Con todo respeto por la educación electoral, mirar bien antes de votar nuestro voto. Estamos en plena época electoral y es el momento en el que los colombianos y las colombianas debemos estudiar con ojo crítico los candidatos y las candidatas, las propuestas y tomar decisiones basadas en la realidad de lo que acontece en nuestro país. Debemos tener en cuenta lo que los actuales senadores y representantes a la Cámara que se están postulando para una reelección han realizado y lo que han dejado de realizar. No podemos olvidar sus plataformas políticas de hace cuatro años y revisar qué de lo prometido han cumplido y cuál ha sido su desempeño en este periodo. Es el momento de castigar a aquellos congresistas que le han fallado a la democracia, a la inclusión, al respeto, a la honestidad y a la ética. Es el momento de mirar bien antes de votar nuestro voto.